Saluda al que está a su lado y felicita o diga que bueno que está temprano en la casa de Dios. Amén. Con este mismo gozo exaltamos el nombre de Dios y le adoramos y decimos que Él es admirable. Amén. 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 El principio y el fin Salta a ti, perdona a ti En medio de la oración Lo invita a ti Para los santas alzamos en tu honor Alguísimo Señor Jesús Es un placer en darte mi canción Admirable, ¿qué tal se lo dice Iglesia? Admirable Señor Príncipe de paz En el Shadá Adonar Víctor Dios 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 El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, la paz y la humedad, el principio al fin. El fin, exáltate, entónate, en medio del amor, el corazón, glorificate, manos santas, alzados en color. Armísimos... Señor, Jesús, Jesús, el mal de dicha la oscura. El ama del amor, el influencer, salvante, entónate, en medio del amor, el corazón, glorificate, manos santas, alzados en color. Salta, alzamos el dolor, altísimo Señor Jesús, es un placer, el ángel y la acción. Salta, alzamos el dolor, altísimo. Salta, alzamos el dolor, altísimo. Salta, alzamos el dolor, altísimo Señor Jesús, es un placer, el ángel y la acción. Maldísimo Señor Jesús, es un placer, el ángel y la acción. Un placer, el ángel y la acción. El ángel y la acción. ¡Qué hermoso, verdad, adorar en nombre de Dios! ¡Qué hermoso que podamos decir Señor, gracias Señor! No por lo que nos das, no por lo que tenemos y no por quien Tú eres Señor.